Bueno, buenas tardes, seguimos con el track y tenemos desde Madrid a Maylen García, que es una diseñadora web y especialista en Wordpress y Elementor. Y bueno, hay muchas cosas que decir de Maylen. Es una chica que tiene mucho potencial dentro de la comunidad Wordpress. Hace unos días estuvo con el tema de voluntarios en Madrid y hoy nos viene a visitar a dar una charla acá, así que con un fuerte abrazo la recibimos. Adelante, Maylen. Bueno, voy a arrancar compartiéndoos una anécdota que me pasó a mí trabajando en una agencia antes de empezar a ser freelance. Vino un cliente que nos pedía una web, pero este cliente iba a tener dos servicios adicionales y teníamos que montar tres webs. En esta agencia éramos en el departamento de web tres personas. Entonces, al jefe se le ocurrió pues cada uno hacéis una y así pues tardamos menos. ¿Qué pasó? Que salió cada web de su madre y de su padre. No se parecían en nada porque, al final, si no tenemos un sistema de diseño, no se ha trabajado nada al principio, ni siquiera para, aunque sea bocetar, pues claro, cada uno metía ahí sus paddings, sus margins, yo meto aquí y me gusta esto, estos colores... Un desastre, ¿no? Y bueno, vamos con el primer punto, el primer porqué, que a mí me hubiera gustado saber, de hecho, cuando empecé, ¿no? El tema de los white frames. Para quien no lo sepa, los white frames son básicamente como un esqueleto, que normalmente está en escala de grises, no hablamos de colores, ni nos estamos ni siquiera peleando con tipografías, ni nada. Es el primer momento, que ahí os dejo un par de imágenes de lo que puede ser un white frame. También mucha gente me dice, pero es que el presupuesto que tengo para hacer la web, si yo la diseño antes, es que es un gasto, no sé qué. Gasto de lápiz y papel. O sea, tampoco hay grandes gastos. Ahí tenéis, pues como os explico, unos ejemplos, podemos hacer unos pequeños bocetos, que incluso luego podemos, si queremos mostrarlo al cliente también, como para compartir ese proceso, porque aquí realmente también necesitaremos tener muy en cuenta el siguiente punto, que es la estructura del contenido. Es muy importante, antes de que empecemos ni siquiera saber qué colores vamos a usar, qué tipografía ni nada de a nivel visual, tengamos en cuenta el orden de las secciones. Esto nos ayuda muchísimo a hacer una jerarquía de la información que queremos mostrar primero y que queremos darle menos importancia, porque al final nosotros, haciendo estos white frames, tenemos, por así decirlo, una completa, casi completa manera de poder guiar al usuario como queramos nosotros. Es muy importante. Y también, otro melón que no voy a abrirlo, pero que es muy importante, el tema de los funnels también de venta. Los podemos tener muy en cuenta aquí. Y ya empezando por estos dos apartados que he comentado, ya podemos dividir el proyecto por fases. Si nos viene una web que es sencillita o una web que no tiene muchas páginas, puede que no sea un problema. Pero si nos viene una web, por ejemplo, que es de un hotel, que tiene ocho mil cosas y un montón de custom post types y no sé qué, o una web de un hospital, que también tiene ahí sus movidas, pues no nos parecerá, haciéndolo de este modo, ya masticamos un poquito, en pequeñas tareas, el proceso entero de la web, en vez de, desde que el cliente nos viene y nos pide un presupuesto hasta que entregamos la web desarrollada, vamos, pues eso, masticando un poquito el proceso para que sea más ameno y que no nos parezca, aunque nos dé una web muy grande, que no sea como una monstruosidad y no lo veamos desde ese punto. También muy importante dividir el proceso porque así, normalmente, tú tienes que cumplir con unos plazos de entrega que normalmente comentas en las cláusulas o en el presupuesto, hay unos plazos. Si hacemos todo sin una ruta, sin ningún tipo de proceso, probablemente los plazos de entrega no se cumplen del proyecto. Y cuando ya hablamos de tema Wifames, tenemos el esqueleto de nuestra web, ya vamos a hacer la interacción de la identidad visual, que aquí pueden pasarnos dos cosas. Nos viene el típico cliente que ya tiene una identidad visual, tiene un branding, ¿no? Alguno te viene también con un logo, yo tengo este logo que me lo han hecho mis sobrinos, eso también pasa, o tengo un par de colores que me gustan, mira, pon esto, ¿sabes? También pasa eso. Pero, si nosotros hacemos el diseño, que bueno, no lo he comentado, pero hablamos de Figma, podemos hacerlo en Figma, en Petposts, en InVision, en lo que nosotros queramos. Pero el tema es controlar el tema del diseño antes del desarrollo. Porque, por ejemplo, en esta primera parte, el tema de las combinaciones tipográficas, ponerte a hacer esto ya dentro de WordPress, primero que va a ser bastante jaleo, y, segundo, que en este tipo de herramientas, pues, simplemente podemos comparar las tipografías, o incluso ver la que nos han dado, si realmente está funcionando. Pues, por ejemplo, para cuando ya empiezan a ser tamaños muy pequeños, ¿no? El H1 y el H2, el H3, tenerlo en cuenta también para toda la jerarquía que va a tener nuestra web. Y aquí hablamos de tipografía y también vamos con los colores, el tema de los colores es súper importante. Aquí, como veis, os pongo dos ejemplos de, por ejemplo, me dan esta paleta de colores, de yo tengo este branding y puedo hacer, pues, dos, estos serían como dos giros, ¿vale? De la web, que es como la pantalla principal, lo que vemos al entrar en una web. Te puede quedar como el primero o te puede quedar como el segundo. Pero no vamos probando directamente esto en la web desarrollada, sino que tú coges, en Figma, cualquier herramienta, duplicas y vas probando, vas viendo cómo quedan esos colores. Yo aquí os recomiendo, si queréis saber por qué funciona el segundo y el primero no está funcionando, es porque estamos aplicando una regla de diseño que ya la comenté en la charla de Pontevedra, que es la de 60-30-10, 60% el uso del color dominante, 30% los secundarios y el 10% el de énfasis o el de acento. ¿Vale? Así os va a funcionar bastante guay. Y esto, pues, por ejemplo, lo que comentaba, esto nos va a costar mucho más hacerlo en desarrollo que haciéndolo en Figma, ¿no? Diseño de UI sin límites. Lo quería llamar así porque lo podría haber dicho de muchas formas, pero bueno, para que nos entendamos. Cuando pasamos por un proceso creativo, a veces, y bueno, a veces no, muchas veces pasa, que si empezamos ya utilizando X herramienta o si yo, por ejemplo, no tengo X conocimientos de CSS, por poner un ejemplo, puede que nos limite un poco eso a hacer luego el diseño de nuestras webs. Ya sea que nos pase que hacemos webs y nos quedan todas muy igualitas o no tienen personalidad o no estamos alcanzando eso que queremos conseguir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, aquí os enseño un sistema de diseño que hice para un proyecto de Santi, está por ahí, muy chulo, que bueno, empezamos con el tema de las tipografías, ¿no? Trabajamos el branding, los colores, también los conceptos, ¿no? Porque aquí queríamos lograr algo futurista, dark mode, que fuera como más developer, más ese estilo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hay unos botones que, bueno, no sé si lo veis muy bien, pero que tienen un bordecito ahí un poco como comido. Yo no tenía del todo claro cómo hacer eso en CSS, luego vi que era un clip path, investigando un poquito lo podemos ver. Pero si yo directamente no me planteo, no hago unas creatividades o no busco referencias, no hago un research, que es algo súper potente que podemos también hacer en Figma, ¿no? O sea, hacemos capturas, busco referencias, esto me gusta, esto tal, y luego vamos como alimentando esa creatividad también, ¿no? Por eso lo del diseño de UI sin límites. Y aquí ya estamos hablando de sistema de diseño que nos lleva al siguiente punto, que es visualizar el diseño en un único golpe de vista. Esto es súper importante porque aquí ya empezamos a trabajar, pues, con componentes, con todo el sistema de diseño que hemos creado, que luego tendremos que utilizar. Si luego, por ejemplo, yo veo todo esto, aquí una cosa muy importante es que ya puedo empezar a identificar problemas. De si, por ejemplo, en alguna página me dice el cliente, no quiero que quede muy oscura, oscura en el sentido de que quiero que haya más secciones claras que oscuras, en este caso el azul, ¿no? O, por ejemplo, hay poco contraste, ¿no? Que Vicente seguramente también hubiera ahí algo, de que el tema del footer dice, no, pero ¿y si ponemos estas bolas también en el footer o estos degradados? Es como, también nos sirve enseñar y que podamos ver y que el cliente también puede demostrarle cómo queda, porque así nos sirve para defender esta propuesta. Las propuestas que nosotros hacemos al cliente, porque puede que nos pase que le enseñemos una y le encante, pero puede que no se dé el caso y haya que realizar cambios o incluso defender algún término, como por ejemplo el tema del footer, ¿no? Pues con footer oscuro, con letra blanca, pues se va a contrastar mucho mejor que ese que tiene bolitas y cosas así. El feedback preventivo. Ahí veis, bueno, algunos comentarios que nos pueden decir los clientes, ¿no? Hace el logo más grande, que sea como Facebook, Amazon y elegante como Apple. No sé, espero que a nadie le hayan pedido eso. O, por ejemplo, que nos digan, ¿podemos ver cómo queda este diseño en light mode y dark mode? Claro. Aquí veis el ejemplo en light mode y dark mode. Este es del mismo proyecto de antes. Y aquí viéndolo, pues podemos igual analizar problemas, hacer comparaciones, ¿no? Las propuestas incluso, ya sea porque a nosotros se nos ocurre, como he comentado antes, hacemos una primera propuesta y le encanta al cliente y te coge eso, es como, vale, no he tenido que trabajar mucho. Lo primero que he hecho, ¿le ha molado, le ha gustado? Súper guay. Pero puede que no, puede que la primera propuesta que tú le des al cliente te diga, oye, pues esto no me convence, ahora vamos a cambiar esto, vamos a hacer lo otro. También tenemos un control sobre las revisiones que hemos ido haciendo, cuántas versiones le hemos hecho a partir de la primera que nosotros hemos entregado, para tener esto en cuenta y no trabajar gratis, como quien dice. Vale, súper importante. Y aquí, claro, bueno, vuelvo un momentito para atrás. Si nosotros tuviéramos que hacer esto desarrollándolo, pues una de dos, se me ocurre, o duplicamos la página en WordPress y cambiamos todo ahí dentro, los colores y demás, o ya nos montamos otro WordPress y hacemos esto en otra web, pero esto ya sería una locura y una muy mala práctica. Aquí lo comento en este punto, optimizamos y ahorramos tiempo y esfuerzo. Yo creo que todo el mundo quiere, cuando hace cualquier proyecto, pues ahorrarse tiempo y ahorrarse esfuerzo. Imaginemos que tenemos este proyecto, que es así, bueno, muy creativo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una imagen, el tema de las imágenes, vamos a empezar por partes. Si nosotros ya sabemos qué lugar van a ocupar esas imágenes, el tío de qué tamaño van a tener, qué ancho van a tener, yo las meteré en WordPress con ese ancho, según lo que necesite. En este caso, por ejemplo, tenemos una imagen más grande, que está como en la parte principal, imágenes medianas e imágenes más pequeñitas. Esto sería también todo un jaleo si lo tuviéramos que hacer directamente, porque ya solo, por ejemplo, para crear ese grid, para crear ese grid ahí tendríamos que tener entradas de WordPress. Entonces ya estamos hablando de, haces una entrada, aunque sea falsa, pero le metes lo en Ipsum, luego el cliente le mete el contenido y a lo mejor nunca lo mete. Luego te quedan ahí entradas subidas con lo en Ipsum, cosas que, vamos, yo creo que me ha pasado a mí, le habrá pasado a cualquiera. Y es bastante tedioso, ¿no? El tema de duplicar contenido, que es lo que estoy diciendo, o sea, entradas o duplicar páginas. No es la primera vez que he visto, por ejemplo, Home 2, que me meto en un WordPress y veo Home 1, bueno, la principal, Home 2, quiénes somos, quiénes somos versión 2, contacto, contacto, defo. O sea, no sé por qué hay tantas páginas ahí metidas, pero es un poco rollo, ¿no? Porque aparte, luego te vendrá el tipo de SEO, te dirá, oye, que hay indexada una Home 2, ¿qué es esto? Porque claro, a Google le ha gustado, a lo mejor se te ha olvidado a ti darle encima no index. Entonces, es que son un montón de cosas que tienes que tener en cuenta y es como, no, no uses WordPress para hacer pruebas y cosas. Usa WordPress ya cuando tengas el diseño definitivo y vayas ahí a hacer el desarrollo de una, ¿no? Y lo mismo pasa con las tipografías, que de hecho esa captura es de hace poquísimo, de Xavi, que me está viendo en streaming. Me subió, el pobre, 7 tipografías y de 7, pues utilizó una. Seguimos alimentando el WordPress de archivos que luego no vamos a utilizar, que luego los podemos borrar y toda la historia, pero no es buena práctica. Lo mismo pasa con los plugins o desarrollos a medida, porque a lo mejor no usamos plugins, yo es que no programo, pero también nos puede pasar. Una web de eventos, por ejemplo, pues voy a meterle, ay, mira, he visto este plugin que me gusta de eventos, lo meto. Ay, no, en realidad es que también necesito eventos y conciertos. Pues no, entonces lo hago con ACF y meto otro plugin y luego creo más CPTs. Es una locura. No hay que hacer esto, esto olvidaros, ¿vale? Y bueno, de aquí vamos a algo que es diferente, pero que también es muy, muy importante, el tema del diseño Mobile First. Aquí yo, por ejemplo, en este proyecto tenía en cuenta, primero, que para quien no lo sepa, lo explico, Mobile First es un sistema de desarrollo y diseño web en el que se prioriza cómo se ven en dispositivos móviles antes que en escritorio. Y esto se estaba moviendo mucho porque básicamente entre el 60 y el 70% de las webs, creo que a nivel mundial en la estadística, están en versión, o sea, se navegan en versión Mobile, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer este diseño en concreto, yo tenía muy en cuenta, porque yo ya empezaba a ver un montón de cosas, de que añadir esto y el título y luego voy a poner dos botones, si no sé qué, lo quiero amarillo, ¿no? Con todo el feedback que me da el cliente. Y luego, pues claro, yo tenía muy en cuenta cómo se ve esto en móvil porque yo ya estaba viendo que había muchas cosas. No podemos añadir más cosas. Entonces, aquí lo hacemos al revés. Tenemos en cuenta primero cómo se ve Mobile, cómo se va a ver esto en tablet y luego así es como lo dejamos en escritorio. Igual, este formulario, por ejemplo, tema de cambios y modificaciones ágiles, tardamos mucho menos en cualquier herramienta de diseño, mover un borde de un lado a otro lado, cambiar los componentes, ¿no? O sea, moverlos de sitio, que hacerlo eso, depende de cómo hagamos la web, si lo hacemos con un maquetador o lo hacemos a pelo, en CSS o HTML, cambiar eso sería una locura. Porque, por ejemplo, en este caso, esta fue como una idea también de Santi, un poco loca, que era un formulario tipo carta. Hola, mi nombre es Pepito, necesito que me ayudes con mi tal. Y era como así, para rellenar, ¿no? Un poquito más creativo. Pero luego el formulario queda así. O sea, como veis, hay un cambio bastante grande. Si yo no tengo todo esto en cuenta y me pongo a hacerlo directamente sin saber, por ejemplo, luego se modifica el texto, ¿no? En el texto se han añadido más cosas, hay que meterle el checkbox para ser legal fit, ¿no? Y luego también, por ejemplo, quién es dueño del responsable de los datos. Una serie de cosas que se pueden dar después en desarrollo. Pero todo lo que es la parte del diseño, si yo tengo que maquetar eso directamente en CSS, es una locura. Porque ya tengo que estar pensando en el ancho de los inputs, jugando con el flashbox, es una locura. Y, bueno, claro, cuando nos piden cosas así es como funcionalidades. Pero pueden que nos pidan en las webs funcionalidades en el diseño que son más avanzadas. Aquí hablamos también de que podemos presentar funcionalidades rápidamente sin que estén desarrolladas. Como, por ejemplo, en esta imagen que veis, tengo, por ejemplo, una web que tiene un grid de lo que sea, en este caso este cursos, que tengo unos filtros ahí. Podemos tener, pues, filtros, filtros de los cursos por precio, por categoría. Imagínate que el cliente te dice, ¿no? El de etiqueta y el buscador me lo voy a cargar, no lo quiero. Pero, pues, hacemos, cuando tengamos que desarrollar la web, vamos a hacer la web con solamente las funcionalidades que nos hayan aprobado. No vamos a hacer trabajo doble, para que luego nos lo tiran abajo lo que sea y, pues, no lo echen para atrás, ¿no? Y también de la mano de esto, pues, todo lo que son las pruebas y el testeo UX. Aquí, por ejemplo, si nos pasa en el que nosotros no somos los diseñadores y el diseño nos lo dan, ya sea porque nos lo da otro diseñador, alguien que está involucrado en el proyecto, o el cliente que te da a veces te dice, toma, hazme este diseño. Pues, lo vemos, lo analizamos y aquí, por ejemplo, esto es una web de viajes, pero yo no veo el botón de reservar viaje, que sería como la parte más importante, ¿no? El CTA de este single viaje. O, por ejemplo, aquí, el tema del banner de las cookies. También instalamos un plugin para el tema de las cookies y luego gestionarlo. Pero, si nosotros podemos modificar el estilo, porque a lo mejor nos interesa que, teniendo en cuenta la charla que hemos visto de Marina, el botón de aceptar no tenemos por qué darle énfasis. Aparte, el blanco yo no lo leo muy bien por encima de ese azul cian, ¿no? Se lee muy mal. Y, aparte, el orden tampoco tiene sentido. Yo creo que tendría que tener sentido, pues, poder preferencias de negar y aceptar el último, para que así la gente, cuando lee, como leemos de izquierda a derecha, pues, vamos leyendo y te quedas, si te quieres quedar, aceptas, y si no, pues ya cambia lo que sea. Pero todo lo que es el tema de VX lo podemos saber con antelación, ¿no? Tema de prototipo interactivo. Aquí me va a tocar hacer un poco así, para que lo veáis. Sí, porque era un PDF, pero bueno, entonces lo he hecho de estático. Pero para que os imaginéis, esto era una animación igual de la web esa amarilla que teníamos que hacer antes. Y, claro, si, por ejemplo, te piden cosas como, necesito meter aquí una animación, necesito no sé qué funcionalidad, en Figma lo podemos presentar. Si no lo estás visualizando con el cliente, o si el cliente no ve qué va a pasar ahí. O peor aún, si la animación no la vas a hacer tú, que si lo haces tú en todo y llevas todo el proyecto, genial. Pero puede que le necesites explicar a otra persona, oye, mira, esta pieza va a bajar aquí, deja la sticky arriba, tal. Y entonces, pues, ¿cómo se lo muestras? Pues, el tema de prototipo, prototipado interactivo, también nos viene bien. Y, sobre todo, el último y más importante punto, yo creo, el tema de facilitar el trabajo colaborativo. Aquí ya hablábamos de que puede que haya más de una persona involucrada en el proyecto. Si nosotros, por ejemplo, en este proyecto tenemos que hablar con varias personas, lo ideal sería que haya una comunicación efectiva entre todos, ya sea entre tú y el cliente, entre tú y las personas que están involucradas en el proyecto, o los mismos miembros que pertenecen a un departamento de una agencia, el departamento SEO con el departamento de web, con todos los que estéis involucrados. Y aquí, por ejemplo, os voy a comentar también un caso real que me pasó, donde voy a hablar de un punto que es súper importante, que es el tema del feedback gradual. Hemos hablado del feedback preventivo, que es como, vale, me das tu feedback al principio del proceso, de las fases del proyecto, para yo tenerlo en cuenta, y ir realizando cambios. Pero, por ejemplo, aquí me pasó que vino un cliente y se le hizo un diseño web. ¿En base a qué? En base a su identidad corporativa. Luego se hizo un segundo diseño, o sea, como una segunda propuesta, porque la primera no le gustó. Y luego el desarrollo, que lo he puesto ahí, tampoco se llegó a hacer. ¿Y qué pasó aquí? Pues os cuento. El cliente, básicamente, lo que le había pasado es que la identidad corporativa, en el último momento, cuando ya íbamos prácticamente a instalar Wordpress y todo, a montar el stage y demás, pues me dice que no le gusta su identidad corporativa. La que la odiaba, de hecho, o sea, no le gustaban los colores, nada. El logo, que no se sentía identificado con el logo, me decía. Y yo, vale. Y yo me quedo así, ¿sabes? En plan, vale, no te gusta, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, la web, pero claro, ahora ya entendí. Si veis el ejemplo, claro, le quito los colores corporativos y ya le gustó el diseño, ¿no? Le gustó bastante más. Y yo me quedé con eso. Y fue como, qué desastre, ¿y ahora yo qué hago? Me he quedado con esto a medias, con un proyecto que iba a hacer. Pues, realmente nada. No pasó nada. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, fue de un proyecto hace tiempo, pero aquí ya estaba trabajando con aprobados parciales. Aquí os comento, bueno, os sugiero y os aconsejo humil que tanto en las cláusulas, como lo hagáis, en las cláusulas del presupuesto, en el contrato que hagáis con el cliente, o lo que sea, aunque quede por escrito, pero que os hagan aprobados parciales. Esto es súper importante. Aquí, como ya hablábamos de dividir el proceso por fases, pues hacemos un wifi. Lo vemos con el cliente, tenemos en cuenta la jerarquía del contenido, todo. Lo aprueban. Vamos con el prototipo, hacemos una primera versión, no le gusta, hacemos una segunda, la aprueba. Perfecto. Y el desarrollo, pues si no se llega a hacer, pues no nos quedamos ahí, nos curamos en salud, como quien dice, ¿no? Y también, pues que nos lo dejé pagado el cliente hasta ahí, que no trabajamos gratis, ¿no? Por nadie. Los aprobados parciales. Entonces, bueno, pues no hubo problema. Yo dije, bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra relación profesional y ya no, ya está, ¿no? La web, pues ya, si te la quieres hacer el año que viene, pues ya me dices. Y nada, simplemente para resumir, puntos importantes que estoy yo. Me gusta a mí recalcar para que os quedéis con la información que tiene valor. Crear wireframes. Hemos hablado de hacer diseños, bueno, que no tenemos límite, ¿no? En los diseños y con más personalidad. La estructura del contenido estratégica. Podemos optimizar y ahorrarnos mucho tiempo y esfuerzo. Garantizamos una web responsive desde el principio, porque tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho sobre el Mobile First. Presentamos funcionalidades rápidamente, sin tener que matarnos ahí a desarrollarlo. Y lo súper importante, hay una comunicación efectiva entre todos. Y te aprueban los proyectos por fases. Así que, bueno, concluyendo, con todos estos puntos que he dicho, vamos a tener un trabajo, pues, más profesional. Y, por ende, vamos a brindar un mejor servicio. Y esto nos va a venir genial porque tanto nosotros vamos a aumentar, va a aumentar nuestro valor como profesionales, pero también pueden aumentar nuestros presupuestos. Así que, me presento yo, que soy Maylen García, soy diseñadora web freelance y embajadora de marca de Rayola Neuos, a quienes agradezco muchísimo el apoyo para venir aquí, que yo soy de Madrid, como bien ha dicho Gustavo. Y ahí tenéis un QR donde he hecho una paginilla con todos mis links y todas mis cosas para no explayarme mucho. Y muchísimas gracias a la Organización de Valencia. Y bueno, no sé si queda tiempo, ¿no?, para dudas, preguntas. A ver, agua, que me quedo sin... con la boca, sí. Hola, hola. Yo tengo muchas preguntas. Yo soy Taisa, soy diseñadora web y el tema de Figma no lo he tocado aún y es una cosa que me llama mucho la atención. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo empiezo con Figma? Si quiero empezar, trastear por tu cuenta, hacer un curso, ¿qué recomiendas así para meterse? Yo te recomiendo, mira, hay un curso con el que yo creo que fue con el que empecé, que es que no me acuerdo, me lo preguntaron ayer y tampoco... Si no, eso, pero luego, pero vamos. No me acuerdo quién era youtuber que lo hacía, pero es Aprende Figma en 20 minutos. Es un curso de... o sea, quiero decir, es como muy, ¿sabes? En 20 minutos para aprender semejante herramienta, pero va a venir muy bien porque en vez de empezar desde cero sin saber nada y saber cómo montarlo, dura 20 minutos y te enseña como un poquito de todo, pero para familiarizarte con la interfaz y tal. Búscalo en YouTube, creo que es el primero que sale si buscas Aprende Figma en 20 minutos y te va a venir muy bien. Luego ya me metería a hacer ya un curso más avanzado, pero empezaría por ahí. Vale. El wireframe que has mostrado al principio es también con Figma, entiendo. Sí, o sea, ¿lo armas con Figma? O sea, espérate que lo pongo. Sí, eso me ha llamado... El wireframe, esto no. No, ese no, el otro, el otro. Ah, este, sí, eso está hecho en Figma. O sea, eso ya lo haces en Figma y ya sobre eso ya sigues metiéndole diseño, entiendo. Claro. Capas de colores. No, incluso yo, por ejemplo, algo que me hago también que me gusta es dejarme el wireframe para ver cómo era lo original y me lo duplico, o sea, coges, le das a copiar, pegar, lo pegas y lo tienes al lado ya. Esto se hace con los textos. Es un imprescindible que estén los textos porque esa es una de las peleas muy habituales de que se pretendan que se hagan los diseños o incluso cuando tienen diseñador gráfico, aparte del desarrollador web o diseñador web, quieren el diseño sin tener los textos. No, imprescindible tener los textos para hacer esto. Sí, sí, sí. Y luego, creo que lo que no hay es forma de luego, cuando ya tienes todo montadito, no hay forma de hacer traspasos directos. Todavía no. Hay un dilema. Todavía no, todavía no, pero... A ver, no, no, no. A ver, te voy a contar. Por ejemplo, hacia Elementor, que yo es una herramienta con la que hago la mayoría de mis trabajos, hay una herramienta, un plugin, no sé o qué era, que se llama de Figma a Elementor, pero yo no lo recomiendo. Quiero decir, ya que estamos hablando de, oye, aportamos valor, nuestro flujo de trabajo es muy guay, aumentamos el presupuesto, yo creo que dedicar ese tiempo que para eso lo hacemos, ¿no? Para hacer la web bien y tal, porque ¿sabes qué pasa? Que con esas implementaciones rápidas, primero que no llegan del todo a ceñirse a cómo es el diseño, luego hay un montón de cosas que dependen, pues eso, de funcionalidades o CSS que tienes que meter adicionalmente o cosas así, y segundo que no queda, en Responsive luego eso queda que a saber, a saber cómo queda eso. ¿Tiene algún tipo, por ejemplo, de ayuda? Por ejemplo, lo que has dicho antes de la cajita, que le quieres quitar un borde y tal, para luego eso decirte cómo... Sí, a ver, lo bueno de Figma, que es lo que digo, yo uso Figma porque es la herramienta que uso en mi día a día, pero hay un millón más, pero la mayoría de herramientas de estas que te ayudan a hacer diseños web antes que el desarrollo, la mayoría tienen una parte como de CSS que puedes ver, claro, que puedes ver como lo que tú has hecho a nivel del editor visual, pero luego ves cómo se traduciría eso a CSS. Entonces ahí te ayuda, te eches una mano. ¿Alguna pregunta más? Hola. Nada, es básicamente, bueno, es una pregunta más técnica de Figma y es si tú estableces, por ejemplo, el tamaño de los textos, las jerarquías, los píxeles de, por ejemplo, entre una imagen y un texto, qué espacio debía haber, porque normalmente si te pasa en un PDF, estás como para implementarlo, tienes que estar como a ojo. Sí, como adivinando un poco. Se me ha dado el caso, o sea, a mí me han llegado a entregar proyectos en, no sé, en cosas que dices, me ha dado un PDF que no lo puedo exportar, no lo puedo ver, no lo puedo analizar, pero siempre que trabajo con herramientas de diseño que se manipula, por así decirlo, un montón de tipografías y tal, yo lo hago de manera global, para que si lo cambio en un sitio o si edito este color, se cambie ahí donde lo cambio y se cambien todos los componentes de Figma, que básicamente son lo que hacen esa parte, modificas un cambio y lo haces en el resto. Cuando me dan un diseño, pues eso, que está en un PDF o tal, es que depende, depende, porque lo que no voy a hacer es traspasar ese PDF que me han dado para hacerlo yo en Figma, para luego hacerlo en el desarrollo. Ahí me salto un poco, sí que ves un bastante más tedioso, pasar luego, por ejemplo, ese PDF a Wordpress, porque tienes que estar mirando. Creo que lo que he llegado a hacer es abrir ese PDF con Illustrator, que por lo menos si te lo hable y que te lo hace como medio y tal, le puedes llegar a analizar alguna tipografía de qué tamaño tiene. Y si no, lo que he hecho también, que en algún momento lo he necesitado, es ese PDF lo exporto, me lo pongo a 1440, que es como el diseño que se establece, cuando te dan cualquier diseño web deberían dártelo en ese tamaño. Entonces me lo escalo y entonces voy viendo si, por ejemplo, hay una tipografía que ni sé qué tamaño tiene o algo que me cuesta mucho sacar, lo mido desde ahí con Figma. Vale, pues voy a aprovechar yo también y te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Vale. Y es porque yo personalmente lo hago en Adobe XD y es por saber cuál es tu experiencia, si recomiendas más Figma y por qué exactamente porque yo lo he probado y yo no me he hallado tanto, puede que sea, para mí me parecía más complicado Figma, no sé. No sé si es opinión personal o crees que tiene más o menos el mismo tipo de funcionalidades. Yo, o sea, principalmente lo recomiendo porque es gratuito. O sea, tiene una versión gratuita, tiene su versión de pago y tal, pero sobre todo por el tema de que es gratuito, que ya en el tema de XD concretamente es que o lo pagas o lo pagas para usarlo, no hay como un punto medio. También está, como comentaba, PaintPod, que es totalmente gratuito, pero yo utilizo Figma porque a mí me he pasado al revés que a ti. O sea, yo la curva de aprendizaje, porque también he manejado a XD durante bastante tiempo, pero cuando conocí Figma es que aprendí bastante rápido. Igual no sé si fue por ver los tutoriales como le recomendé a ella y demás, que también puede ser, depende de lo que se forme cada uno, pero yo en mi caso la curva de aprendizaje fue muy rápida. Entonces, yo creo que también depende un poco de gustos también, porque a veces aunque manejes una herramienta puedes usar. El tema es, yo creo que lo más importante era el concepto de hacer el diseño antes de hacer el desarrollo. Ya luego la herramienta de diseño que uses, cada uno que utilice la que se sienta más cómodo. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias y muchas gracias de parte de la organización. Ha sido una charla súper interesante y te queríamos dar un regalito. Así que ahí lo tienes, esto es para ti. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.